Contestame, segundo, ¿saliste con ella, sí o no? No, pará. Primero no me digas, hijo de la puta. ¡Contestame lo que te pregunté! ¡Contestame! Tranquilizamos un poco, ¿eh? Tranquilizémonos un poco, chico. ¿Eh? A un restaurante, fuimos a comer. Y yo te presto la plata para que salgas con ella. Bueno, tamás como el oído de la isa. Yo soy un boludo. No te podés enojar. No, no me enojo, ¿no? No. No, genial. O sea que para vos no rompiste ningún código. ¿Está todo bien? Está todo bien, más vale. Está todo bien, perfecto, dale. ¿Y por qué no me dijiste que la plata era para salir con ella, a ver? ¿Te iba a enojar? Así. No, no me dijiste nada porque tenías el culo sucio, pendejo. No, más vale que no. Tenías el culo sucio, por eso tenés nada. A vos, a vos. Está bien, está bien. Hola, ¿bien? A ver, hablemos bien, hablemos bien. Ahora querés hablar, ahora querés hablar. ¿Vos querés estar otra vez como no oído de la isa? ¿Vos querés ser otra vez? Yo no quiero nada, nada quiero. Bueno, ¿por qué no se tranquilo? Entonces no te podés enojar. Tranquilícese un poco. ¡Rompe las pelotas que seas así! ¡No, no te podés, locas! ¡Rompe las pelotas y punto, pendejo! ¡Ey! 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 ¡Me cago y me levanto bien! ¿Qué carajo es esto? Menos como que me gritás. Sí. ¿Me podés explicar por qué te peleás con tu hermano o qué te pones el loco? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué peleás con tu hermano?